Amigos coleccionistas, soy Rack Este, voy a hacer el review de este Es un Chevelle del 69 De la Hot Wheels Premium, Car Culture Este lo conseguí en Walmart hace como dos semanas De hecho era el único que había de esta serie A ver si se alcanza a ver mejor la tarjeta Un carro Y los de esta serie Que nada más me dejaron este y los otros cuatro O volaron o o se los llevaron para revender Está padre también este carro A ver lo voy a abrir Pero no Ahora si Abrirlo nada más el carro Y no Pegarle al carro Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Se me fue un poquito más para arriba Ahí está ya un poco más Vamos a hacer carne Está muy padre Tiene unas franjas blancas Siempre lo pongo al revés A ver si se ve mejor Los interiores no se alcanzan a ver pero son oscuros Pero está muy padre este carrito Es un Chevelle Como lo ven Aquí se ve con el rego de YouTube Esa serie Toda la serie Esta vale la pena Bueno amigos Espero que les haya gustado El review de este Este Chevelle De la Carcouture Es el 2 de 5 Bueno Pues por lo pronto Es todo Y gracias por haber visto el video